Tenemos que agarrar de alta la paciente del piso 15 por favor. 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 ¿De qué se trata? Agarra unas baletas y salte de tu casa en este momento. ¿Por qué pasa algo? Mira, mientras yo no sepa con quién se involucró tu hija, lo mejor será que no estés ahí. Tienes a dónde ir, ¿verdad? Sí, puedo ir a casa de mis papás. Hazlo. ¿Has sabido algo de ella? Te voy a mantener informado. Pero ya vete. ¿Qué pasa? Dime. Adiós. Roberto, no me cu... Roberto, Roberto. No. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Un amigo de la familia. Siéntate. Me imagino que quieres una explicación. Yo te la voy a dar. Pero siéntate. Tu madre está muy preocupada por ti. Bueno, ¿quieres algo más? ¿Qué se te ofrece? Está bien. Gracias. Bueno. Tu padre y yo éramos compañeros de trabajo. Luego conoció a tu madre, se casaron y... Cuando tu padre murió, yo le dije a la reina que si necesitaba algo, me llamara. Mi mamá nunca me habló de ti. ¿La ves? Así son las cosas. Pero dime, ¿cómo llegaste a ese lugar? Por estúpida. Me ofrecieron ser modelo cotizada. Y ahí seguir la carrera de actriz. Es de manos equivocarse. Ahora sí. Platícame todo lo que pasó. Mucho gusto. Yo son... Ya sé quién es usted. Y no tengo la más mínima intención de generar una amistad. Me mandó el señor Galina para que su problema no se haga más grande. Y para que él no tenga más pérdidas en la plaza. Va, ven. Necesito que me lleve al lugar de los hechos. Ronco. Lleva al señor. Creo que no me entendiste. Dije, quiero que me lleves. Estronzo. ¿Cochadichi? Bien. Bien. Tráete la camioneta. ¿Qué? ¿Prefieres que hablemos de esto con el señor Galina? Como quieras. Es lo mismo. ¿Cámaras de seguridad? Solamente afuera. La gente se pone nerviosa. Ay, pinches pervertidos reprimidos. Voy a necesitar todo lo que se grabó esa noche. ¿Qué más sabes de la chica? Oh, la ragazza. Siempre da problemas. Muchas veces. Si quiere escapar. Siempre hay problema. ¿Qué querías? Las traen con engaños. Las privan de su libertad. ¿Qué querías? Que entraran en cintura de buenas a primera. No mames. No, muchas son felices. Les gusta. Tienen sueños. Los cumplen. No todas las mujeres son estúpidas. Y lo que pasó aquí es un claro ejemplo. Bueno, cambiando un poco de tema. Nosotros creemos que han sido por lo menos tres personas que los tomaron por sorpresa. ¿En serio? ¿Han tenido problemas con la competencia? No, no, eché un arreglo. ¿Y con el tal Cachora? No, no, no. Este lugar ha estado muy tranquilo por los últimos años. Suponiendo que estás equivocado en lo que dices, entonces podrías estar equivocado en muchas otras cosas. Qué chingado, dichi. ¿Eh? Esto lo hizo una sola persona. Alguien con habilidades especiales. Entró por la puerta y los fue matando desde la entrada hasta el fondo. ¿Una? Esto no lo hizo un gatillero callejero. Necesito hablar con Cachora. Haz lo que pase. Masconte, tío, no soy tu gato. Capiche. Está bien. Si tomamos en cuenta el dinero que le has robado al señor Galina, te sugeriría que fueras un poco más respetuoso. Estás loco. Loco. Hablemos entonces de todas las mujeres que has mandado al otro lado. No hay algo que hagas que nosotros no sepamos. Así que te sugiero que seas un poquito más cooperador y que dejes de estar de mamoncito conmigo. No, hombre. Va, viene, va, viene. No pasa nada. No pasa ni ente aquí. Fui. Tú, tú, ven. También voy a necesitar una copia de la expediente de criminalística. Viene. Muévete. Toda tu gente es bien pinche lenta. ¿Estás bien? Quiero revisar tus heridas antes de irme. ¿Cómo que irte? Tengo unas cosas que hacer. ¿Qué pasará conmigo? No te preocupes. Nadie sabe que estás en esta casa. ¿Ya no volverás? Claro que sí. No quiero quedarme sola. No te preocupes. Cámbiate para... para revisarte. Ay, en estos cabrones. ¿Qué pasa, Fabi, cachora? ¿Qué chingas aquí, Santino? Cuidando mis intereses. ¿Intereses? Este cabrón, ¿quién es? Es alguien que quiere... hablar contigo. ¿Estamos cierto? Gracias. ¿Está bien? ¿Habla, pues? Quiero saber... ¿Por qué atacaste nuestro negocio? La chinga, ¿eh? ¿Ya le dijiste, cabrón? Que no tuvimos nada que ver con eso. Sí tienes que ver. Lo hiciste a propósito para acaparar más clientes. Acaparar más clientes. Estimadamente, ¿quién es este pendejo, Santino? Él es amigo y... y trabaja con el señor Egalina. Pues me viene maliendo, verga. ¿Cómo ve, compa? ¿Y sabe qué? No me gusta su actitud. Ya, ya. Tranquilo. Con calma. Yo no me tranquilizo, verga. Yo no me tranquilizo. ¡Viene! Va a faltar mi respeto a mi propia casa. Tu sola presencia... es una ofensa para la plaza. Hazme un pinche favor. ¿Qué te crees a la verga, pendejo? ¿No sabes quién soy yo o qué? Claro que sé quién eres. ¡No mames! ¿Qué hiciste? Cumpliendo las órdenes del señor Galina. ¡Ay, verga! ¿Sabes qué cosa has hecho? Seguí las órdenes del señor Galina, nada más. El señor Galina te ha dicho que hacer una guerra, una guerra. No. Lo que me dijo fue que mantuviera las cosas bajo control. Ah. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el control? ¿Control? ¿Control? Sí. Lo es. Es una forma de demostrar a los demás lo que puede pasar cuando se meten con los intereses del señor. Nosotros no estamos seguros de que el muerto ha hecho eso. ¿Estás seguro? Esa es la belleza de mi trabajo. Que no tengo que estar seguro. Soy macho. Estás loco, cabrón. Un loco muy especial. Que no tiene mucha paciencia. 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 Vale. Gracias. Gracias por ver el video.